Cisne Negro Cisne Negro ¿No es genial la vida? Venga, ¿a qué esperáis? ¿No es genial la vida? Llegas en el momento preciso Tenemos un gran problema Y tú puedes ayudarnos a solucionarlo ¿Tienes la dirección, Alvin? Sí, claro ¿De qué se trata? No es genial la vida Oiga, ¿qué está haciendo? He preguntado que qué hace. He llamado a la puerta, pero nadie me ha abierto. ¿Y por eso se ha colado en mi propiedad? Pero con las mejores intenciones. Lilian Schubert, supongo. Sí. Habrá oído hablar de las becas de verano para pintores que ofrece cada año el Círculo Artístico de Charlottenberg. Sí, claro, pero... Entremos en casa, acabo de hacer café. Pero yo no la he solicitado. Le ha recomendado su viejo amigo Alvin Persson. ¿Alvin? El artista que tenía que venir está en el hospital con neumonía. Por eso mi tío Martin Blom, el propietario del Círculo, la ha elegido. Me parece genial. Pero ¿por qué no me han llamado? Ah, claro, he puesto el móvil en silencio. No me gusta que me molesten. ¿Martín? Sí, está aquí. Te paso con ella. Hola, soy Lilian Schubert. Pues es posible, pero la verdad es que aún no se ha presentado. Félix Blom. Si lo he entendido bien, el Círculo Artístico ha pensado en mí como suplente para su beca. Entiendo. Vaya, me halaga que me haya tenido en consideración, señor Blom, pero no puedo aceptar. Yo tenía otros planes. Sí, también me sabe mal. Quizás el próximo año. De acuerdo. Muchas gracias. Y salude a Alvin de mi parte, por favor. Y dele las gracias por haber pensado en mí. Muchas gracias. Adiós. Qué pena. Le hubiese encantado. ¿Usted también pertenece al Círculo? No, en nuestra familia el interesado en el arte es mi tío. Bueno, ¿y a qué se dedica? Soy guarda forestal. Soy más de bosque y pradera. Bueno, ha sido un placer conocerla, Lilian Schubert. Lo mismo digo, Félix Blom. Me hubiese encantado. Quiero decir que los artistas que hubo antes de usted estaban muy entusiasmados por el paisaje, la luz, la gente amable. Le deseo que tenga un buen verano. Su tío ha dicho que aquello es muy bonito. Yo lo definiría como el paraíso. Si quiere, puedo enseñárselo. Lilian. Hola, papá. Qué alegría verte. ¿Está mamá en casa? Sí, entra. Lilian, cariño. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te vas a quedar a comer? No puedo. Solo he venido a deciros adiós porque mañana me voy a Charlottenberg. ¿A Charlottenberg? ¿Lo conoces? Dicen que es preciosa. No, no hemos estado. Me voy porque me han dado una beca del Círculo Artístico y voy a pasar todo el verano allí. Tres meses enteros. No tengo que preocuparme de nada. Solo de pintar. Querías ir al sur, a Italia, a España. No me corre prisa ir al sur. Bueno, tengo que irme. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Adiós. Adiós, papá. Adiós. Cuídate mucho. Claro que lo haré. Yo os llamaré. Adiós. Adiós. De todos los rincones de la tierra, tenía que ser Charlottenberg. Venga, ¿qué va a pasar después de tanto tiempo? Sí, después de tanto tiempo. ¿Qué va a pasar después de tanto tiempo? Hola. Perdone. Estoy buscando la casa del Círculo Artístico de Charlottenberg. He quedado con Martin Blom. Sí. Yo soy Martin Blom. Hola. ¿Qué tal? Lillian Schubert. Bienvenida a Charlottenberg, señorita Schubert. La estábamos esperando. Gracias por la invitación. Esto es realmente de ensueño. Estoy seguro de que va a estar a gusto con nosotros. Bien, la acompañaré hasta la que será su nueva casa. ¿Sí le parece bien, claro? Sí. Es por aquí. Gracias. Uno, dos, tres. Vaya, es precioso. Este será su refugio durante los próximos tres meses. ¡Eh, Lillian! ¡Hola! Me alegro de verte. Alvin. ¿Qué tal? Estás guapísima. Bien. Gracias. No sabía que viviese en Charlottenberg. Cuando me separé hace tres años, me fui de Estocolmo. Desde entonces trabajo aquí para el periódico. Y mi amigo Martin me ha ofrecido convertirme en miembro de su círculo artístico. Lo siento, tengo que continuar. Alvin le enseñará todo esto. De acuerdo. No me alargo más. Bienvenida de nuevo. Y espero que pasen unos días inspirados. Gracias. Adiós. 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 Bueno. Vamos. Solo espero que no me hayas propuesto para la beca porque me echabas de menos. Tienes la beca porque eres una artista interesante. Pero me acuerdo mucho de ti. Fíjate. Mira qué vistas. Vaya. 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 Hola, Martín. Bueno. No tienes demasiado buen aspecto. ¿Es que ha pasado algo? Acabo de tener un encuentro extraño. Con una joven de Estocolmo se parece mucho a... Ya sé yo qué es lo que quieres tú de las jovencitas de Estocolmo. Búscate una buena compañera para la granja y déjate de cuentos. Y Martín, no vengas siempre a este sitio. No te sientas nada bien. Me gusta el borrador que has escrito, pero no sé si resulta demasiado recargado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te molesta? Bueno, misteriosos y mágicos claros de bosque. ¿El grito de la lechuza en plena luna llena? Vamos, Gila. Se trata de un cortafuegos. La gente tiene que darse cuenta de que no se trata de un encargo cualquiera. Sí, estoy de acuerdo, pero se trata de una licitación. Así que hazlo lo más objetivo posible, ¿vale? Sí, jefe. Voy a hacer la última ronda. ¿Ahora? Oye, podríamos ir después del trabajo a tomar algo juntos. Hace tiempo que lo dijimos. Es verdad. Lo haremos, pero otro día. ¿Vamos? Ya nos veremos, Gila. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se trata de un ave enorme que se abalanza sobre mí y me amenaza. Dios mío. ¿Sabe qué le digo? Voy a preparar una taza de café. Si no, tiene inconveniente. Estoy seguro de que mi tío habrá hecho lo indecible para que se sienta a gusto y tenga de todo. ¡Suscríbete al canal! Con azúcar. ¿Tú también? ¡Sí! ¿Te criaste aquí, en Charlottenberg? No, mi padre murió cuando aún era muy joven. Después mi madre y yo nos mudamos a Finlandia con su familia. ¿Y cómo es que volviste? A estudiar. Y entonces encontré trabajo aquí. Me alegro mucho de haber aceptado la beca. Yo también me alegro. Tengo que volver a salir. ¿Ya te ha dado tu abuela todas las verduras? Sí, siempre me da demasiadas. Pero podría llevarle algunas a Lillian Schubert. Sí, hazlo. Seguro que se alegrará. Solo espero que esté a gusto aquí y con nosotros y pueda concentrarse completamente. ¿Por qué no iba a hacerlo? Estaba muy entusiasmada con la casa y la zona. ¿Ya has hablado con ella? Sí. Haciéndole ronda he pasado por la casa de verano y nos hemos tomado un café. Ah. ¿Qué sabes de ella? Aparte de que su obra es muy prometedora. No mucho, solo que estudió en la Academia de Estocolmo y se graduó en Berlín. Con algunos de los grandes, como Anders Morgan y Peter Hiller. ¿Y a nivel personal? ¿Ah? ¿Sabes si tiene novio? Félix, su vida privada no me interesa. Pero, ¿Alvin la conoce de antes? ¿Hasta qué punto? Félix, ese tema no me interesa. Vale. Entonces me voy. Que pases una buena tarde. Ten cuidado. Buenas noches. ¡Felix, ese tema no me interesa! ¿Qué pasa? Hola, mamá. Buenos días, cariño. Solo quería saber cómo te va. Bien, muy bien. Esto es realmente bonito y he dormido muy bien, como un tronco. Creo que es el aire fresco del campo. Cuánto me alegro. Aquí todo es familiar y la gente es súper amable. Es que ya me había hecho la idea de que tenías otros planes para este verano. Italia te ha sentado muy bien estos últimos años y querías visitar a tus amigos en Florencia. Ya iré a verles en otoño. Muy bien. Entonces no te molesto más. Que lo pases muy bien. Muchos besos. Ah, y muchos besos de parte de papá. Gracias, igualmente. Pásatelo bien, cariño. Adiós. Oye. Te preocupas demasiado. ¿Y si se entera? No quiero perderla, Gena. No la perderemos. Ya verás cómo no se entera. Me gustaría ir a buscarla y traérmela de vuelta. ¿Ah, sí? ¿Y con qué motivo? Hola. Hola. Oh, perdona. ¿Qué llevas ahí? ¿Los has cogido tú? Sí, arándanos del bosque y un poco de verdura del huerto de Medio. ¿Puedo probarlos? Claro, para eso los he traído. Saben. Saben a mi infancia. ¿Esta es tu principal ocupación como guarda forestal? ¿Cuidar de la becaria de la fundación? ¿Qué hacen guarda forestal si no? Nadie puede hacerlo mejor. No sé quién lo dice. ¿Qué haces sentada aquí dentro? Hace un día maravilloso. Tenía que dejar listas estas notas. ¿No crees que deberíamos guardar tus notas poco a poco en el ordenador? Señor, imagínate que se cae el libro al agua. Yo podría escanearlo hoja por hoja. ¿Y tenerlo para la posteridad? ¿Quieres decir? Creo que mis notas no son tan importantes para la posteridad. Son más bien cosas privadas. Cuando he hecho un vistazo a las notas, no solo sé qué parejas de aves han vuelto a anidar aquí, sino que también sé qué ha ocurrido exactamente en la zona a lo largo del año. Por cierto, ¿ya se ha instalado la joven pintora? Hoy aún no la he visto. Quería dejarle un poco más de tiempo. Veremos cómo resulta. Los cuadros del último pintor no me gustaron demasiado. Oye, ¿qué te parece si le llevo unas cuantas... No, no, déjalo. Supongo que querrá estar tranquila. A los artistas no les gusta mucho que les desconcentren. Entonces, deberíamos invitarla a comer un día de estos. Siempre lo hemos hecho con todos los artistas que pasaban el verano con nosotros. Sí, desde luego, ya la invitaremos. Oye, ¿seguro que va todo bien? ¿Por qué me lo preguntas constantemente? No te preocupes tanto. El café está listo. Con azúcar. ¿Te molesta que haya buscado cosas sobre ti en Internet? No, ¿por qué? Bueno, los dos cuadros que vi en tu estudio, digamos que eran un poco... ¿Qué? Oscuros. Me lo dicen a menudo. ¿Cómo es posible que una persona tan radiante como tú vea el mundo tan sombrío? Simplemente es así. Aunque eso tampoco quiere decir que piense que el mundo es un lugar oscuro. Me alegro de que esté tan lleno de colores, pero eso no me obliga a reproducirlos todos. Además, soy de la opinión que un negro puede iluminar. O que un violeta oscuro también tiene su propio brillo. Deberíamos salir a montar a caballo al atardecer. Verías la cantidad de colores que hay. Es una pena que no sepa montar. Yo tampoco. Y he venido aquí a trabajar. Es mi móvil. Perdona, qué típico. Es importante. ¿Diga? No, no, estoy de camino. Llego enseguida. Vale, sí, hasta ahora. Tenía una reunión. Hasta luego. Buenos días. Servicio de desayuno. Fíjate, tengo todo lo que te gusta. Mira, salmón, queso, jamón de alce. Has olvidado que yo no suelo desayunar nunca. Me basta con café y galletas. Podrías haber cambiado tus costumbres durante este tiempo. Mira, puedo preparar un poco de guacamole y acompañarlo con salmón. Venga, va, vamos. Por lo menos tienes que probar los arándanos. Jamás he comido algo tan exquisito. Está bien. ¿Te gustan? Están ricos. Tendrás que perdonarme, pero... No hay problema, solo quería darte una sorpresa. Tengo una idea. Esta noche cocinaré para ti. ¿Vale? ¿Qué tal has pasado la primera noche? ¿Te sientes bien aquí? Sí. Tengo que acostumbrarme un poco, pero creo que podré pintar muy a gusto, incluso siendo esto demasiado idílico. No te imaginas cuánto me alegro de que estés aquí. Sé que debería haberte llamado mucho antes, pero... Me dio un poco de miedo. Como me dijiste que me mantuviera alejado... Eras tú el que estaba casado. Sí, lo sé. ¿Quieres que te enseñe la zona? Me encanta cómo preparan el té aquí. Allí arriba está el supermercado, pero te aconsejo que la verdura se la compres a Harriet en la tienda que hay detrás de la iglesia. Vale. Y ahí, en el edificio amarillo, está la redacción del periódico. Como ves, lo encontrarás todo fácilmente. Sí, claro. Bien. Ah, ahí viene la mujer más importante de la zona, Astrid Larsson, la jefa de redacción. Hola, Astrid. Hola. Te presento a la artista becada de este verano, Lilian Schubert. Mucho gusto, Lilian. Lo mismo digo. Todavía no he tenido la oportunidad de leer su periódico. Tranquila, ya lo hará. Ahora solemos informarnos sobre los artistas que pasan aquí el verano. Discúlpeme, pero tengo que irme. Me espera el alcalde. Quizás puedo pasar a ver sus cuadros un día de estos. Claro. Hasta luego. Adiós, Astrid. Bien. Aquí al otro lado está el Svensson Sí Local. Ahí se come el mejor pescado fresco. Al otro lado está la mejor panadería de la ciudad. En realidad es la única. Pero es realmente buena. Y aquí está el canal Yute. Ah, sí. ¿Qué? Esa casa de ahí. La de las ventanas marrones. La conozco. Sí, es bastante conocida. Ah. Quizá alguna vez hayas venido con tus padres. No, nunca han estado en Charlottenberg. Da lo mismo. Será mejor que vuelva al refugio y empiece a pintar de una vez. Hasta luego. Adiós. ¿Me buscabas? No, ¿por qué? Esta es mi casa y mi oficina. ¿En serio? ¿Quieres entrar? En realidad quería volver a casa y empezar a pintar. Qué pena. Sabía que eras tú. He oído tu moto. Gustaf Erickson ha llamado hecho una auténtica fiera porque los jabalís han vuelto a estropear su campo. ¿De verdad tengo que dejar que me grille de esa manera? Ya sabes que es un poco gruñón. Voy a comprobar qué daños ha sufrido. Seguro que son solo un par de cañas de trigo dobladas. Y dile que tiene que... Un curso de buenos modales, sí, se lo diré. Eres el mejor. Sí, gracias, Gira. ¿Quieres que te lleve a casa? Me viene de camino. No, gracias. He venido en moto. Las motos no me hacen ninguna gracia. ¿Te dan miedo? Sí, un poco. Y además las motos son ruidosas, contaminan... Pero también son libertad, naturaleza pura, diversión... Voy ya por otro casco. ¡Tracias! ¡Tracias! No lo tenía planeado. Tengo la sensación de como si nos conociéramos de antes. Yo también. Si hubiese sabido que íbamos a caminar por el bosque, me hubiese puesto otro calzado. Esto no es Estocolmo, guapa. Aquí hay que estar preparado para todo. No puede ser. Este lago... Yo lo he pintado. Trabajo desde hace semanas en ese cuadro. No puede ser una coincidencia que haya acabado viniendo aquí. A mí me parece una casualidad maravillosa. ¿No me estás tomando en serio? ¿Cómo puede ser que haya pintado un lago que no había visto nunca? Puede que lo hayas visto en algún sitio. En internet o en una postal. No, lo sabría. Un cisne negro. Nunca había visto un cisne negro. ¿Qué ave tan bonita? Es el ave con la que he estado soñando. Esto me parece un poco inquietante. No tienes por qué tener miedo. Ese sueño me ha perseguido toda mi vida. Tranquila. No pasa nada. Hola, Alvin. Hola. Iba a llevarle a Lilian leche fresca, pero tengo que quedarme a esperar al veterinario. ¿Puedes hacerme ese favor? Claro. Dame. Gracias. Alvin, me gustaría saber si conoces a Lilian solo como artista o... de manera privada. ¿De repente dudas de que sea la artista adecuada para la beca? No, que va, al contrario. Nos conocemos desde hace un par de años. ¿Conoces a sus padres? Sí. Nos conocimos brevemente en una de sus exposiciones, pero la verdad es que ellos no tienen ni idea de arte. Creo que solo estaban allí para apoyar a su hija. Y su belleza la ha sacado de su madre, ¿no? Pues sí, ella también es muy guapa. Pero no se parece en nada a su madre. ¿Por qué no preguntas? Por nada. Es que tengo la impresión de que Félix se está interesando por ella. Es lógico que sienta curiosidad. Nada, me alegro de que se la hayas presentado. Es una... mujer extraordinaria. Bueno, no te entretengo más. Hasta luego. Hasta luego. Déjala en paz. Estamos juntos. ¡Quítale las manos de encima! Puedes dejarlo aquí. Hola, abuela. Mira, te traigo visita. Esta es Lilian Schubert, mi abuela Alma Blom. Buenas tardes, señora Blom. Hola. Por cierto, hemos visto un cisne negro en el lago. Ha sido hace un momento. ¿El cisne... el cisne negro ha vuelto? Disculpadme. Tengo cosas que hacer. Qué raro. No suele ser tan poco amable. Será mejor que me vaya. ¿Tan pronto? Sí. Ve a ver qué le pasa a tu abuela. No. Te llamo más tarde. Vale. ¿No te encuentras bien? Sí. ¿Llamo al doctor Holm? No, no. Me encuentro bien. Estás muy pálida. Félix, el cisne negro trae mala suerte. Y es posible que me haya asustado un poco. Pero no soy supersticiosa. Me encanta que te preocupes por tu vieja abuela. Realmente, debería ser al contrario. Yo debería preocuparme por... Ya soy mayorcito, abuela. Y no hay nada de lo que debas preocuparte. Al contrario, hacía tiempo que las cosas no me iban tan bien. Prométeme que tendrás mucho cuidado. Siempre lo tengo, abuela. Será mejor que lo lleves al establo. Voy a llamar al veterinario. No sé por qué se retrasa. ¡Lelian! No sabía que estuviese aquí. Félix me ha estado enseñando un poco la zona. Y me ha presentado a su madre. Ah, ¿la ha conocido? Sí, pero no se encontraba bien. Félix la está cuidando. De acuerdo. Dígame, ¿está todo bien en la cabaña? Si necesita cualquier cosa, no tiene más que decirlo. Gracias, tengo de todo. Bien. Ah, Lillian. Le prometo que en su exposición de clausura en septiembre no habrá solo prensa local. Alvin tiene muy buenos contactos en Estocolmo y Göteborg y yo me ocuparé de que la conozcan en toda Suecia. Gracias. Es muy amable. No hay de qué. Adiós. Puedo hacerlo sin tu ayuda. Ya lo sé. Además, tienes cosas más importantes que hacer. Va, déjalo, ya lo hago yo. ¿Por qué parece que quieres perderme de vista? ¿Qué ocurre? Sé que algo no va bien. Y no me vengas con que tiene que ver con ese cisne negro. Bueno, abuela, suéltalo ya. Esa pintora... ¿Crees que esa chica encaja con nosotros? No lo sé. Pero eso es lo que voy a averiguar. Sí, encaja conmigo. ¿Entonces te gusta? No he hecho más que conocerla. Félix, algunas mujeres no son tan simpáticas como aparentan. Se cuelan en tu corazón y luego lo hacen pedazos. Estoy al corriente que hay mujeres así. He oído hablar de ellas. Pero Lidia... Llega aquí, baila todo el verano y le trastorna la cabeza a todos los hombres. Para de una vez. Quiero tener la oportunidad de conocerla. Félix, no quiero que ninguna mujer te haga infeliz. Eso es una tontería. ¿Por qué iba a hacerme infeliz, abuela? Y aún así, yo decido de quién me enamoro y quién me hace feliz o me hace infeliz. Aquí estáis. Félix, ¿te quedas a comer? Ah, no, ya me iba. Tengo un compromiso esta tarde. ¿Qué le pasa? ¿Es la hija de Henriette? No estoy seguro, pero... ¿no sería una maldita casualidad? No puede quedarse en la cabaña. Tienes que encargarte de... ¿De qué? ¿Quieres que la eche? ¿Con qué motivo? No. Pasará todo el verano entre nosotros. ¿Y qué pasará al final del verano? Félix está empezando a enamorarse de ella. ¿Quieres que sea igual de infeliz que tú entonces? Puede que el destino nos dé otra oportunidad para hacerlo bien con Lilian. No tenemos que hacer nada bien, absolutamente nada. El cisne negro ha vuelto. Y no quiero perder también al hijo de Mikkel. Hola, Lilian. Hola. ¿No habías dicho que te ibas a casa a trabajar? Sí, pero quería ver un poco los alrededores. Dime, ¿habíamos quedado? Sí, quería cocinar para ti. ¿No te acuerdas? No sabía a qué te referías esta noche. ¿Conoces a la madre de Martin Blom? Desde luego, también vivo en su granja. Es que la he conocido hoy y me ha dejado allí plantada. Es como si tuviera algo en mi contra. Son imaginaciones tuyas. Los Blom siempre han tenido un gran trato con los artistas. Será un malentendido. Sí, es posible. ¿Quién te escribe mensajes que hacen que te sonrojes? ¡Qué va! Es un mensaje de mi madre. Salúdala de mi parte. ¿Qué? Sí, conocí a tu madre el día de tu exposición. Estuvimos charlando un rato. Vaya, ya lo había enviado. No importa. ¿Qué me dices? ¿Quieres que cocine algo o prefieres que vayamos a Spencer? No sabes cuánto lo siento. Estoy muy cansada y voy a acostarme pronto. Es el aire fresco de aquí que me deja exhausta. Aún estaré aquí un par de semanas. Bueno, adiós. Adiós. Nos vemos. Hasta esta noche. ¿Qué estás haciendo? Escribir un mensaje. ¿Desde cuándo escribes mensajes? ¿Y a quién? No me digas que estás cotilleando. Sí. Y tanto. Debe de tratarse de alguien muy especial para que empieces a hacer cosas tan extrañas. Va, dime, ¿quién es? ¿Has oído hablar de la privacidad? Otra cosa nueva. ¿Desde cuándo tienes privacidad? Hasta luego. Lillian, qué alegría oírte. ¿Va todo bien? Sí, esto es genial. Mamá, quería preguntarte una cosa. ¿Puede ser que yo ya haya estado aquí? ¿Hemos estado alguna vez de vacaciones o...? ¿En Charlottenberg? No, no, no hemos estado nunca. Ya te lo dijimos. ¿Por qué lo preguntas? Es que tengo la sensación de que ya conocía esto. No, te lo aseguro. Ya sabes que por vacaciones siempre hemos ido a Talarna. Sí, ya lo sé. Lillian, si no te sientes a gusto allí, vuelve a Estocolmo. No, no me quiero ir de aquí. Esto es muy bonito y... Me lo estoy pasando muy bien. Oye, mamá, ya te llamaré. Hasta pronto, cariño. Hasta pronto. Hola. Estoy indagando sobre la historia del círculo artístico. Una cosa. ¿Reconoces a la mujer de esta foto? Se parece a Lillian Schubert. ¿No es ella? No. ¿De cuándo es esta foto? Verano de 1983. Caray, tienen un parecido increíble. Podría ser su madre. No lo es. La conozco en persona. El de la izquierda es Martin Blom. Pero, ¿quién es el otro? ¿Tiene un hermano gemelo? Ni Alma ni Martin me han hablado nunca de un hermano. Mira, aquí tenemos algo más. Alma dio a luz a gemelos Martin y Mikkel. Aquí está. Mikkel está muerto. Perdió la vida en 1985 en un accidente de barco. Eso fue hace 28 años. ¿Cómo es que nadie habla de él? Ni idea. Puede que tengas una historia. Pero lo extraño es que Lillian tiene la sensación de que Alma quiere echarla. Entonces tenemos una historia. Toma, aférrate a ella y descubre qué es lo que pasó. Vale. Hola, Lillian. Perdone si molesto, pero estaba en un pasto cercano y he pensado... Martin, gracias por venir. A ver, ¿puedo ofrecerle alguna cosa? No, gracias. No me quedaré mucho. Solo quería saber si va todo bien. Siéntese, por favor. Solo si de verdad no molesto. No molesta. Entonces ya ha empezado a pintar. Estoy en ello. Oiga, Martin, ¿de dónde viene su interés por el mundo del arte? Quiere decir que le sorprende que un granjero se interese por algo más que... su granja, sus campos y su cuota de leche. No, no quería decir eso. Verá, mis padres siempre se preguntan por qué no he sido profesora como mi madre o economista como mi padre u otra profesión por el estilo. Seguro que tiene una relación muy buena con sus padres. Sí, claro. A veces no siempre entienden lo que hago, pero siempre me han apoyado. Y les estoy muy agradecida. ¿Siempre ha vivido en el mismo Estocolmo? Sí, hasta que empecé la universidad, sí. Siempre me interesa saber algo sobre el background de los artistas que vienen. Pero todavía no ha respondido a mi pregunta. ¿Cuál? ¿De dónde viene su interés por el arte? Una vez hubo una mujer en mi vida que significó mucho para mí. Y a través de ella conocí un poco el mundo del arte. Desde entonces me atrapó... y nunca me ha soltado. Tenemos que decírselo ya. Era muy pequeña entonces, pero empieza a recordar. ¿Te acuerdas de esa tarde en la que... la señora Bergman, de protección de menores, nos llamó para decirnos... Que tenía una niña pequeña para nosotros. A partir de ahí nuestra vida fue perfecta. Desde el primer momento fue nuestra hija. No tuvimos ni la menor duda. Y así seguirá siendo Meret. Lillian seguirá siendo nuestra hija. Tengo miedo de que no se entere por nosotros, sino que sea otro el que se lo cuente. No volvería a hablarnos. Pero lo hemos hecho todo bien. Hemos hablado mucho sobre el tema y... Si ahora las circunstancias son otras... Sí, entonces qué. Nunca nos perdonará. Por eso tenemos que decírselo. ¿Cuándo deberíamos haberse lo dicho? ¿A los seis años? ¿Al escolarizarla? ¿A los doce? ¿Entonces cuándo? Lillian es una mujer muy lista. ¿Entenderá por qué aún no se lo hemos dicho? Deberíamos decírselo ahora. Te parecerá una tontería. Pero estaba deseando que llegara este momento. Sí, hacía una eternidad que no nos veíamos. Por lo menos a mí sí que me lo ha parecido. A mí también. Es tan guapa como Henriette. Y nos va a traer la misma mala suerte. Puedo percibirlo. Quise a Henriette con toda mi alma. Lo sé, Martin. Pero no tengo que recordarte lo que pasó entonces y no puedo consentir que se vuelva a repetir. Tiene que irse de Charlottenberg. ¿Sabes qué es lo que creo? Que Félix se ha enamorado de Lillian. Tienes que proteger a tu sobrino de esa mujer. De ti es de quien hay que protegerle. No, tú eres el secretario del círculo artístico. Y mañana mismo vas a ir a la ciudad y te vas a ocupar de echar a esa mujer o yo... ¿O tú qué? ¿Me estás amenazando, madre? ¿Vino? ¿Vino? Llego esperándote toda la vida. ¿Cómo puede ser? Llego esperándote toda la vida. ¡Viva! ¡Gracias! 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 No pasa nada. ¡Gracias! 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 No entiendo cómo pueden tranquilizarte ese ave. La gente mayor dice que cuando aparece el cisne negro, es una señal de que nada volverá a ser como antes. Se dice que es el mensajero del diablo. Esos son cuentos de hadas. No lo entiendo. Ayer mismo me dijiste que nunca habías sido supersticiosa. ¿O me vas a decir ahora que crees que el número de cucús del reloj son los años que te quedan de vida? Claro que no. Eso es una tontería. Entonces, alégrate de poder ver esta maravillosa ave y para ya. No va a pasar nada malo. Dime que lo sabes. Nadie sabe nada. Nunca. En cualquier momento de la vida, puede ocurrir algo inesperado. ¿Como el amor a primera vista? Félix, por favor. Acepta el mal presentimiento que tengo. Aclárame si estamos hablando del ave o de una joven mujer. De ambos. Déjalo, abuela. Te quiero mucho. Pero si se trata de Lilian, no quiero oír nada más. Hola. Hola. Veo que ya has empezado a pintar. Uh-huh. Qué bien. Oye, no es mi intención molestar, pero he encontrado esto en nuestro archivo. ¿Quién es esa mujer? Podría ser tu hermana, o más bien tu madre. Pero no tengo familiares. Mis padres son hijos únicos. ¿Y Martin Blom? ¿Este de aquí es su hermano gemelo? Mikkel. Murió hace años. ¿Qué es de ella ahora? Vive aquí en Charlottenberg o... Aún no lo sé. ¿Puedo quedármela? Sí, por supuesto. Mucho mejor ahora. Vamos. Un poco más rápido. Eso es. Buenos días, señora Blom. ¿Se encuentra mejor? Gracias. ¿Podría decirme quién es esta mujer que está entre sus hijos? No tengo ni idea. Lilian, ¿puedo ayudarla? He encontrado esta fotografía y me gustaría saber... Dios mío, qué jóvenes éramos entonces. Esto fue en 1983. Sí. Aquel año fue la última vez que apareció el cisne negro. ¿Podría decirme quién era esta mujer? Su madre no se acuerda. Henriette Verstrom. ¿Trabajaba como camarera en Svensson, el restaurante de pescado? ¿La Casa Verde del Canal? Mi hijo murió por culpa de esa mujer. Si no hubiera venido, mi hijo Mikkel aún estaría vivo. Me he jurado no volver a pensar en esa mujer ni un segundo más de mi vida. Eso no es verdad. Mi hermano perdió la vida en un accidente de barco y Henriette no tuvo absolutamente nada que ver con su muerte. Discúlpeme, por favor. ¡Martin! ¡Martin! ¿Dónde está ahora? Este es el contestador de Lilian Schubert. Deja su mensaje después de oír la señal. Hola, Lilian. ¿Dónde te metes? Creo que he encontrado algo importante sobre el paradero de tu doble. Así que llámame cuando oigas el mensaje. Es realmente interesante. No. 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 Hola, soy Félix. Se está quemando algo en la casa de verano. ¿Qué ha pasado? Se ha declarado un pequeño incendio, pero hemos podido apagarlo. ¿Y cómo ha pasado? La pintura y el disolvente son buenos conductores. Puede que algo haya hecho efecto lupa. Lo siento. Mira. Eres tú, con mi padre y Martín. Es de 1983 y esa es Henriette Bergstrom. ¿Habías oído hablar de ella? No. Tu abuela le echa la culpa de la muerte de tu padre. ¿Cómo es posible? Mi padre perdió la vida en un accidente de barco en el 85. ¿Qué tendrá que ver esa mujer? ¿Qué tendrá que ver esa mujer? ¿Martín? Hola, chicos. ¿Has visto a la abuela? No está en casa ni en el jardín. Esperaba encontrarla por aquí. ¿Qué es tan urgente? La mujer de la foto, Henriette. ¿Por qué dice su madre que tiene la culpa de la muerte de su hermano? ¿Qué pasó en ese verano del 83? Nada. Fue un verano de lo más normal. ¿En el que una joven apareció por aquí y de la que nadie quiere hablar? Dígame, ¿Henriette tuvo algún hijo? No que yo sepa, pero yo no me relacioné mucho con ella. ¿Mi padre se relacionó con ella? ¿Miquel? Os quería a ti y a Sofía. Hasta la muerte de mi padre, mi madre y yo pasábamos los veranos con su familia. ¿Es posible que...? Deja ya de rebuscar en el pasado. Esa mujer no tiene nada que ver con tu vida. Olvídate de ella. ¿Qué ha sido de ella? ¿A dónde fue después de ese verano? No tengo ni idea. Y para ser sincero, no sé por qué le fascina tanto esa mujer. Se parecía un poco a usted, sí, pero el mundo está lleno de dobles. Lilian, me gusta que esté aquí y haré todo lo posible para que pueda trabajar a gusto. Pero, ¿por qué no se concentra en sus cuadros? Que es para lo que ha venido. ¿De acuerdo? Tengo que averiguar qué es lo que pasó con ella. No puedo olvidar el tema. ¿Hila? ¿Dónde está eso? Sí, voy enseguida. Ha habido un accidente en una pista forestal. Ya te llamaré. Ya te llamaré. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Estabas allí. No deberíamos ocultárselo más. La niña se llamaba Nina y no Lilian. No es la hija de Henriette porque simplemente no puede ser. Sabes perfectamente que sí que lo es. Todo el mundo tiene derecho a saber quién es su madre. Y pienso decírselo. Te prohíbo que lo hagas. Tiene padres. Y si ellos no se lo han dicho, no nos corresponde a nosotros meternos en su vida. Sí. Puede que tengas razón. En el sermón de la próxima semana. Oh, discúlpenme. Señorita Schubert. Sí. ¿Qué puedo hacer por usted? Hola, gracias por recibirme. Tengo una pregunta. Al fondo a la izquierda hay una tumba sin nombre que me ha llamado la atención. ¿Sabe quién está enterrado allí? Sí, conozco la tumba, pero ya estaba allí cuando llegué hace 15 años. Seguro que hay algún documento donde se pueda consultar, ¿no? Claro. La iglesia lleva un registro minucioso. De todas maneras, no estoy seguro de poder romper el anonimato. Es decir, puede que el fallecido o sus familiares cercanos no quisieran que nadie... ¿Y si hay otro familiar que está desesperado por encontrar a ese fallecido? Venga conmigo. ¡Oh! 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 Hola, ¿qué hay? Te he estado buscando por todas partes. Henriette Bergstrom está muerta. Está enterrada aquí, en el cementerio. Coincide con lo que he descubierto yo. Toma, he encontrado un artículo sobre su accidente. Estaba en el archivo. ¿Te has enterado de que tenía una hija pequeña? Sí. ¿Puedes explicarme por qué Martin Blunt dice que no tenía hijos? ¿Y por qué Martin y Alma dicen que no saben qué pasó con Henriette? En el registro parroquial pone que alguien que no quiso ser nombrado pagó la tumba. ¿Y sospechas que fueron los Blunt? ¿Por qué harían algo así? No lo sé. No tengo ni idea de por qué mienten todos. ¿Sabes cómo se llamaba la niña? Nina. Aquel verano tenía casi dos años. La misma edad que yo. ¿Eh? ¿Qué fue de ella cuando su madre murió? No lo sé. He buscado con el parro con internet y no hay ninguna niña Verstrom de mayor. Yo... Mis padres son Meret y Gena. Y yo soy Lilian Schumer. ¿Qué vas a hacer ahora? Tengo que hablar con mis padres. Oye, no sé, es posible que esa no sea una buena idea. Tengo que saber si me han mentido. De acuerdo, entonces te llevo a Estocolmo. No, no tienes que hacerlo. No pienso permitir que vayas sola. Está bien. Deja que recoja un par de cosas y podemos irnos. Oficina Forestal. Le atiende Félix Blom. ¿Abuela? No, ahora no puedo. Tengo informes. Vale, ahora voy. Gila. Tengo que salir un momento. Vuelvo dentro de una hora. Dejo el correo sobre la mesa. De acuerdo. ¿Hola? 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 ¿Está Félix? Ha tenido que salir. Ha dicho cuándo volverá. Tengo que hablar urgentemente con él. Ha dicho que puede alargarse. Probablemente hoy no vuelva a la oficina. ¿Le doy algún recado? No importa. Le llamaré al móvil. Buena idea. O mejor, me voy a Estocolmo. ¿Podría decirle que me gustaría verle más adelante? Lo haré. Gracias. Bien, aquí estoy. ¿Qué era tan urgente? Félix. Lillian está de camino a Estocolmo. Con Alvin. ¿Cómo lo sabes? Eso ahora no importa. Lillian Schubert está con Alvin Persson. Ese fue el motivo por el que aceptó la beca. He visto cómo se besaban. Son pareja. Tonterías. Es un amigo, nada más. Se han abrazado y han decidido irse juntos a Estocolmo. Por favor, hijo, escúchame. Ya te había dicho que no era para ti. Este es el contestador de Lillian Schubert. Deje su mensaje después de oír la señal. Sí, soy yo, Félix. Me he olvidado el móvil. Seguro que has intentado contactar conmigo. Luego te vuelvo a llamar. Esto es una locura. Félix, cariño, si fueras tan importante para ella como crees, ¿por qué ni siquiera se ha despedido de ti? ¿Por qué no te ha dicho que se iba a ir? ¿Por qué? Ya conoces la respuesta. Sí, la conozco. Seguro que tenía que ocuparse de algo urgente en Estocolmo. Se ha tenido que ir rápidamente y no ha podido encontrarme. Seguro que todo se aclarará cuando vuelva. Gracias por traerme. Si quieres, puedo esperarte aquí. No te molestes, ya me apañaré. Sé que eres capaz de hacerlo, pero me gustaría estar a tu lado. Y no solo hoy. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Porque no quiero darte esperanzas. Lo siento mucho, Alvin. Adiós. Adiós. ¿Qué sabéis de ella? Nada. No nos dijeron ni su nombre. Desde que viniste con nosotros nos hiciste muy felices. Fuiste nuestra hija desde el primer minuto. Sí. Solo nos dijeron que tu madre perdió la vida en un trágico accidente. Sucedió durante un verano. En Charlottenberg. Pero como nadie conocía a tu padre y tampoco tenías familiares, nos permitieron adoptarte. Mamá tiene razón. Fuiste nuestra hija desde el primer momento. ¿Por eso me habéis mentido? No te hemos mentido. Eres nuestra hija y siempre lo serás. La mujer que te dio a luz había fallecido. ¿Cómo íbamos a decírtelo? No queríamos hacerte daño. Solo queríamos que fueses una niña feliz. Ella era mi madre. Mi verdadera madre. Tengo derecho a saber de dónde vengo. No sabes cuántas veces hemos hablado sobre cuál sería el mejor momento para decírtelo. Te queremos. Siempre nos tendrás a tu lado. Confía en vosotros. Siempre he confiado en vosotros. Siempre. Pero todo era mentira. Lilian. Lilian, por favor, no te vayas. Lilian. Exacto, eso es lo que ha dicho. Que no aguantaba más aquí y que se volvía a Estocolmo. Eso me ha pedido que te dijera. ¿Estás segura? ¿Por qué me iba a inventar algo así? Ya te decía yo que ya no encajaba aquí. Esa mujer es de ciudad. Se ve a simple vista. Oye, ¿has visto mi móvil? No lo entiendo. Tiene que estar por aquí. Ah, míralo. Deberías atártelo a la cintura con un cordón. Sí, desde luego. Voy a hacer café. Y tú intenta trabajar. No puedes echarlo todo a perder por culpa de esa mujer. Este es el contestador de Lilian Schubert. Deje su mensaje después de oír la señal. Hola, soy yo, Félix. No sé qué ha pasado. ¿Por qué te has ido tan precipitadamente? ¿Puedes llamarme? Estoy un poco preocupado. Bueno, llámame, ¿vale? Y si me necesitas, no tienes más que decirlo. Henry, te me quiere y me marcho de aquí con ella. No permitiré que lo hagas. ¡Párate una vez! Mamá, deja ya de meterte. Quiero a esta mujer. ¿Qué haces aquí? ¿Tan segura estás de que Lilian se ha marchado? Es mejor que se haya ido, Miquel. No soy Miquel, soy Félix, abuela. Está jugando tanto con Alvin como contigo. Has hecho lo posible para que no se sienta a gusto aquí. Sé que hay mujeres que os apasionan. No podéis evitarlo. Puede que la única manera de salvaros sea alejándoos de ellas. ¡Déjalo ya! ¡Déjalo de una vez! ¡Déjame en paz con tus recuerdos! ¡Déjame en paz! Hola. Hola. Gracias por haber venido. Por favor. Estoy a tu servicio. Siempre que quieras. Esto es muy extraño. Toda mi vida me he sentido súper protegida. Y ahora me siento, me siento engañada. ¿No has pensado que tus padres no te lo dijeron antes porque querían protegerte? Es que no sé quién soy realmente. Bueno, sé que me parezco a ella, pero a lo mejor soy como ella. No tienes ni idea de cómo era. El caso es que nadie quiere hablar de ella. Y Alma dice que solo trajo desgracias. Sí, Alma. Alma perdió a un hijo. No tienes que tomártelo tan en serio. ¿Qué piensas hacer ahora? Aún no lo sé. La gente mayor dice que cuando aparece el cisne negro es una señal de que nada volverá a ser como antes. ¡Basta! ¡Parad ya! ¡Separáos! ¡Suéltalo! ¡Parad de una vez! ¡Vanila! ¡Suéltalo! ¿Qué estás haciendo? Eso a ti no te importa. Lárgate de aquí ahora mismo. Cuéntame qué pasó entonces. No hay mucho que contar. Hace mucho tiempo que está olvidado. ¿La quieres? No se trata de eso. Sí. Solo se trata de eso. Si la quieres. Si realmente la quieres. Ve a por ella. Quédate con ella. Lucha por ella. Si no te sentirás desgraciado el resto de tu vida. Así que no la dejes escapar. ¿Querías a Henriette? Todos la querían. Todo el que la veía se quedaba hechicado por ella. ¿Mi padre también? ¿De verdad tuvo algo que ver con la muerte de mi padre? ¿Cómo iba a tenerlo? Llevaba más de dos años muerta. ¡Ve con Lilian! ¡Vamos, ve! ¡Ve! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, ve! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué ha pasado? No, 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 espérame, abuela. Iré tan rápido como pueda. Martín no aparece. Tengo que buscarle. Voy contigo. Voy contigo. No, 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 espérame, abuela. Arriba no están. Aquí abajo tampoco. Vale, ve a mirar en el lago. Yo miraré en el prado. Martín, no. ¡Martín! ¡Martín, no! ¡Llame a una ambulancia! ¡Aprisa! ¡El móvil está en mi bolso! Por favor, envíen una ambulancia. Estudien y se han loten ver al otro lado del lago. Martín, Martín, hijo mío, no puedes morirte, por favor. No puedes dejarme tú también, por favor, Martín, Martín. Lo más probable es que se haya mareado y se haya caído al agua. Se pondrá bien, no se preocupe. El hombre ha tenido suerte de que estuviese usted por allí y le ha salvado la vida. Lillian. Martín. Ha tenido mucha suerte. Esta señorita le ha salvado la vida. Lillian. Fue un accidente. No queríamos que pasara. Aunque seguimos siendo culpables. Martín, ¿de qué está hablando? Tú eres como ella. Puedes hacer feliz a la gente. Haz feliz a Félix. Bueno, tenemos que irnos. No se preocupe, todo irá bien. Gracias. Los dos murieron a pelearse por ella. Pero esa vez, de verdad, empezaron a pegarse como en una pelea de gallos. Pensé que mis hijos se mataban allí mismo. Y Henry E.T. decidió intervenir. Al intentar separarlos, entonces se golpeó en la cabeza. Martín no quiso saber nada más de la vida. Se encerró en sí mismo. Y Míker no quiso volver a vivir aquí. Se enroló en la marina mercante. Y nunca volvió a casa. Nunca más. Regresó a casa. ¿Qué ha pasado? Le ha salvado la vida a Martín. Está en el hospital. Dicen que saldrá de esta. Parece ser que sufrió un mareo y se cayó al agua. Le ha salvado la vida. Le ha salvado la vida. No se encuentra bien. Sus medicinas están arriba en el cajón. Félix. Odía a Henry E.T. con todas mis fuerzas. Porque hizo infeliz a mis hijos. No, no sé cómo no me he dado cuenta de que ella no tenía la culpa. No quería darme cuenta. No quería darme cuenta. Tranquila, abuela. Todo irá bien ahora. Gracias, Félix. Gracias. Esta es. Me hubiese gustado conocerla. Martín dice que todos la querían. Debía ser una persona maravillosa. Te quiero. Yo también iba de ver. Te quiero. Eh, Finn. ¿Dónde te has dejado a Félix? Hola. 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 Han llamado a tus padres. Tienen ganas de verte. Yo también quiero verlas. Tienen ganas de verte. Te quiero. Te quiero. Te lo quiero. Amén. Correa. Gracias.